La eficiencia en el ciclismo es la clave para maximizar tu esfuerzo, minimizar tu desgaste y en definitiva aumentar tu energía. Pero la eficiencia también es como la wifi pública, todo el mundo la quiere perfecta pero sin pagar. Y como en el ciclismo no hay nada gratis, hoy te mostramos los 6 ladrones que pueden estar privándote de una pedalada más potente y cómo solucionar estos problemas y mejorar tu rendimiento. Ladrón número 1. Mala colocación de las calas. Un componente crucial a menudo pasado por alto en la configuración de una bicicleta es la posición de tus calas. Date cuenta que colocar mal las calas puede hacer que tus pantorrillas trabajen horas extras y sin cobrar. Nikki Peterson, entrenadora certificada por USA Cycling, asegura que la colocación inapropiada hacia delante de las calas puede sobreactivar los músculos de la pantorrilla, llevando a una fatiga prematura. Este esfuerzo extra se traduce en un gasto energético ineficiente y la posibilidad de inestabilidad en la pelvis. Para optimizar este aspecto es esencial entender la biomecánica y aprovechar una correcta alineación de las calas. La mayoría de las calas modernas vienen con marcas que ayudan a colocarlas adecuadamente. Sin embargo, contratar a un ajustador de bicicletas profesional puede ser una inversión valiosa para asegurarte de que cada revolución del pedal sea lo más eficiente posible. Ajustar correctamente las calas no solo mejora la comodidad durante los recorridos largos, sino que puede prevenir desequilibrios físicos a largo plazo y asegurar que cada golpe de pedal contribuya significativamente a tu avance. Ladrón número 2. Sillín demasiado alto o demasiado bajo. El sillín de tu bicicleta no es solo un asiento, es un punto de contacto clave que afecta directamente a la eficiencia del pedaleo. El coach Zach Allison dice que un sillín demasiado bajo no utilizará todo el potencial de tus glúteos. Este mal ajuste puede requerir más esfuerzo muscular y, por tanto, reducir la eficacia de cada pedaleo. Un estudio publicado en Science Progress demostró que una correcta altura del sillín que permite pedalear a 90 revoluciones por minuto maximiza la eficiencia. Usar el rango adecuado de movimiento evita tensar músculos innecesariamente, permitiendo un flujo de energía más natural y efectivo de tus piernas a la bicicleta. Solucionar este problema es relativamente simple. Una sesión con un profesional puede ajustar tu posición de manera que puedes incrementar tus revoluciones por minutos sin sacrificar comodidad, maximizando así cada impulso. Ladrón número 3. Te apegas a una sola cadencia. Utilizar la misma cadencia todo el tiempo es como comer macarrones con queso todos los días. Al final tus músculos se aburren y pierden eficacia. Mientras que mezclar diferentes ritmos puede incrementar tu fuerza y prevenir tu fatiga. El coach Allison destaca que practicar regularmente con diferentes cadencias aumenta la eficiencia general y la fuerza del pedaleo. Esto es clave para integrar todos los grupos musculares del tren inferior de forma equitativa. Experimentar con distintas cadencias tanto altas como bajas puede ser la clave para mejorar tu rendimiento. Intenta pedalear a diferentes ritmos para fortalecer ciertos músculos específicos y desarrollar un equilibrio que se traduzca en mayor resistencia y potencia. Para ello incorpora intervalos de alta y baja cadencia en tus entrenamientos. Esto te permitirá adaptar el cuerpo a trabajar eficientemente bajo distintas condiciones, mejorando no solo tu forma sino también tu respuesta muscular ante diferentes esfuerzos. Ladrón número 4. Pasas totalmente del trabajo de fuerza. El entrenamiento de resistencia es fundamental para cualquier ciclista que busque maximizar su rendimiento. A pesar de que la bicicleta es la base de tu entrenamiento, el trabajo fuera de ella tiene un impacto significativo. Así lo afirma un estudio en el International Journal of Sports Physiology and Performance. Según este estudio, los ciclistas que desarrollan masa muscular magra en la parte inferior del cuerpo tienen un rendimiento máximo superior en comparación con aquellos que no la cultivan adecuadamente. Uno de los mecanismos de acción propuestos para esta mayor potencia máxima media es un uso más eficiente de las fibras musculares de tipo 1 o de contracción lenta, que son importantes para el rendimiento de resistencia. Los ciclistas que realizan entrenamiento de resistencia y tienen relativamente más masa magra en la parte inferior del cuerpo no necesitan activar los tipos de fibras musculares altamente fatigables, también conocidos como de contracción rápida, con tanta rapidez. Otro mecanismo de acción propuesto es que con el entrenamiento de resistencia las fibras musculares de tipo 2 se convierten en fibras musculares de tipo 2A, que son más resistentes a la fatiga, lo que puede mejorar la resistencia muscular. Para lograr una mayor eficiencia en el ciclismo, no solo es importante incorporar a la rutina un entrenamiento de fuerza para la parte inferior del cuerpo, sino también para el core. Imagínate tu core como la columna vertebral de tus pedaladas, así que te conviene mantenerlo fuerte. Un estudio publicado en el International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education en 2018 descubrió que un programa de entrenamiento de fuerza para el core de 6 semanas mejoró la velocidad de 30 ciclistas universitarios varones en una prueba de velocidad de 40 metros. Los autores de un artículo publicado en Current Sport Medicine Reports en 2010 también afirman que la falta de fuerza y estabilidad en el core puede llevar a una técnica ineficiente en la bicicleta, lo que genera un mayor riesgo de lesiones y afecta a tu rendimiento. Cuando el core se fatiga, compromete la alineación de la parte inferior del cuerpo, lo que da como resultado una menor potencia, mientras que una sección media estable permite una mayor fuerza a través de los pedales. Procura integrar en tus entrenamientos una rutina regular de levantamiento de pesas, enfocándote en los músculos de las piernas como los cuádriceps, isquiodiviales y pantorrillas, así como en ejercicios de estabilización del core. Puedes realizar estas sesiones dos veces por semana y deben incluir ejercicios específicos como sentadillas, lunges y planchas. La relación entre la ingesta adecuada de alimentos y líquidos y la optimización de tu rendimiento ciclista es algo que ha sido respaldado por numerosos estudios. Según la nutricionista deportiva, doctora Emily Collins, consumir las cantidades adecuadas de carbohidratos antes y durante el ejercicio puede marcar una gran diferencia en términos de energía y rendimiento general. El Colegio Americano de Medicina Deportiva recomienda que los ciclistas consuman entre 30 y 60 gramos de carbohidratos por hora durante el ejercicio, además de algunos carbohidratos para obtener energía antes de la carrera o salida. Además, una correcta hidratación es esencial para evitar la deshidratación que puede afectar tanto al rendimiento físico como a tu agudeza mental y es que la pérdida de líquidos puede llevar a una disminución de la concentración, perjudicando así tu eficiencia en la pedalada. Es importante que planifiques con antelación y te asegures de que tienes suficiente suministro de alimentos y bebidas para la duración de la ruta. Prepara un plan de nutrición que incluya geles energéticos, barras o frutos secos para consumo regular. Adopta una estrategia de hidratación que tenga en cuenta no solo la cantidad de agua necesaria, sino también la reposición de electrolitos perdidos a través de tu sudor. Ladrón número 6. No tienes habilidades de conducción en grupo. Muchos ciclistas pierden el grupo, no porque los demás sean más fuertes o estén más en forma, sino porque los demás han estado pedaleando con mayor eficiencia hasta ese momento del recorrido y no hay más. En grupo, la dinámica del rebufo o drafting juega un papel crítico, permite a los ciclistas ahorrar energía al disminuir la resistencia al viento. Adam Mills, fisiólogo del ejercicio y entrenador certificado, señala que la práctica meticulosa y la observación de los más experimentados son clave para entender los matices de la conducción eficiente en grupo. El viento es uno de los mayores adversarios que enfrenta a los ciclistas. Aunque en muchos casos las condiciones climáticas no pueden controlarse, el posicionamiento dentro de un grupo puede minimizar significativamente su impacto. Saber cuándo moverse dentro del grupo, cambiar de posición y ajustar tu paso para mantenerte en la corriente del pelotón son habilidades que requieren práctica y suponen un gran ahorro energético. ¡Ey! ¿Sabías que este canal también es tu casa? ¡Sí! Así que ya puedes invitar a tus amigos y conocidos compartiendo este vídeo y además si quieres también le puedes dar a estos dos botones, el rojo y la campanita para que reciba siempre nuestras actualizaciones. Y si lo deseas, comenta aquí debajo porque tu opinión siempre puede ser oro para otros ciclistas. ¡Buenas rutas! ¡Buenas rutas!